Este es el resumen de Ayuntamiento en tu Colonia. En un recorrido para reconocer el avance de los trabajos en el Camino del Seri, en esta primera etapa se efectúan obras de drenaje para la conducción de las aguas pluviales en dos tramos. El primero, del Boulevard Quiroga hasta el Paseo Las Quintas, y el segundo frente que se construye es el que desfogará las aguas pluviales provenientes del Solidaridad y terminará en el Paseo Río Sonora, utilizando el Paseo Las Quintas para conectar ambos canales. Una semana intensa ha conciliado Promotora Inmobiliaria durante la semana que concluyó al realizar convenios de colaboración con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, con la Universidad del Valle de México y posteriormente con la Universidad de Sonora, en un esfuerzo de vinculación entre la paramunicipal y la academia para impulsar proyectos de vivienda en beneficio de la sociedad hermosillense. Luego, el alcalde Javier Gándara Magaña firmó como testigo de lujo en el Acuerdo Único que realiza Promotora Inmobiliaria con Fonacot para brindarles a los hermosillenses otra herramienta de crédito para mejorar sus viviendas e incrementar el valor de su patrimonio con el programa Tu Hogar Mejor. Arrancaron los trabajos de pavimentación en dos calles más. Una de ellas es la Esqueda, entre Reyes y Yañez, y la otra es Misión de Guevani, en la colonia Colina Blanca. Estas dos calles se venían gestionando por los mismos vecinos desde hace más de siete años y por fin será concretada gracias a la concertación de esfuerzos entre los propios vecinos y el municipio. Madres colaboradoras, docentes y directores de 72 desayunadores escolares recibieron reconocimientos y bono anual por parte del sistema DIF Hermosillo al calificar como una escuela cumplida, lo que representa mejoras para los propios requerimientos de los planteles. Marcela Fernández de Gándara, presidenta del DIF Hermosillo y funcionarias, felicitaron a quienes llevaron a cabo los lineamientos del programa que consiste en padrón de los beneficiarios, informe mensual de ingresos y egresos, e inventario en mobiliario y equipo. Este fue el resumen de Ayuntamiento en tu colonia, Ayuntamiento de Hermosillo. El ayuntamiento a tu colonia llegará y a todos los problemas solucionará con todos los servicios para la comunidad, estarán más a tu alcance atendiendo tu necesidad. Podrás pagar el premio al reportar los baches, las fugas de agua, cuidar, conservar tus parques, a tus hijos vacunar, pueden enfermarse, atención a la mujer, deben de checarse, toda una semana el ayuntamiento en tu colonia está. Ayuntamiento de Hermosillo